Hola, esta noche estamos en el evento que Bodega Familia Zucardi organiza todos los años para homenajear a la mujer. ¿Lo compartimos juntos? Decidimos festejar el Día de la Mujer hace 10 años y hacemos dos eventos, uno acá en Buenos Aires y otro en Mendoza. La presencia de mujeres en la bodega es habitual, inclusive Emma la funda, yo sigo trabajando, mi hija sigue trabajando, o sea, también en la tercera generación hay una mujer. Es nuestro homenaje a las mujeres que conforman nuestro círculo más cercano en Bodega Familia Zucardi. Festejar el Día de la Mujer con los vinos Zucardi. Salud y gracias.